bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo de asesoría educativa vamos a hablar un poco bueno vamos a irnos siempre del tema de matemática pero nos vamos a adentrar en lo que es cálculo en el cálculo hay una diversidad de temas que hemos logrado ver pero sí vamos a tratarlo de desarrollar paso a paso para que cada quien al ver estos vídeos puedan entenderlo de una manera sencilla y práctica esa es la idea del canal perdido ahora nos vamos a centrar en lo que es la regla de la cadena muchos estudiantes tienen problemas a la hora que quieren establecer en una función cualquiera quieren aplicar por ejemplo derivación y se les olvida cuál es el tratamiento a que al que aplicar los pasos de la regla de la cadena que no es nada del otro mundo así que para que me entiendan lo que estamos hablando vamos vámonos como siempre hacemos a la pizarra y vamos a desarrollar un caso en concreto así que no leemos más largas y vámonos con el desarrollo cuando se analiza lo que es el cálculo diferencial uno de los digamos una de las bondades que tiene es el análisis de funciones en su cualquiera en cualquier estructura el día de ahora pues como lo mencionábamos vamos a enfocarnos a lo que es la regla de la cadena la regla de la cadena ya tiene una digamos como un paso mecánico bien definido matemáticamente con el cual nosotros vamos a utilizar lo ya sea para cálculo de derivadas específicamente que es donde quizás tiene mayor utilidad aquí tenemos la regla de la cadena esto lo tomé por ahí una imagen que me llamó la atención porque está explícito de una manera sencilla ponemos que a veces yo no tomo libros incluso a veces tomo ideas de otras personas pero aquí en el canal nosotros lo que hacemos es desglosarlo analizarlo explicarlo y detallarlo que es la idea para que vean que hay que no solamente este necesitamos de un libro para establecer un concepto sino que hay muchas ideas hay que tomar todas aquellas que nos abonan en la en las diferentes concepciones matemáticas bueno dice si tengo una función cualquiera que se llama z de equipe y sobre ella es una función que esté volada sobre otra función o sea hay una función externa una función interna se le queremos llamar a él entonces si yo obtengo la primera derivada dice que va a ser la derivada de la función externa multiplicado por la derivada de la función interna y es el famoso rey de la cadena o sea normalmente vamos a establecer una función cualquiera vamos a ver f de equis es igual a 3 x cuadrado vamos a partir de una de una función simple y sencilla para poder aplicar esta es la tradicional una función típica cuadrática que tiene un factor de 3 3 x al cuadrado en la función si yo derivo esa función acordémonos de la regla la regla que dice bajemos el exponente si es que tiene un exponente este caso 2 2 ese 2 va a pasar a multiplicar al 3 que ya tenemos y el x al exponente 2 le vamos a restar una unidad ese proceso típico de derivación si yo derivo esto y ya lo operó perdón quedaría 2 x 3 6 6 x 2 menos 11 o sea 6 x quedaría este la respuesta este la la derivada aquí digamos no es necesaria la regla de la cadena ya que alguien podría decirme pero mire y cómo aplicamos la regla de cadenas y siempre hay una función si hay una función podríamos decir de que la función externa es 3 sobre una función elevada al cuadrado y aquí sería la función interna de si yo dirigo la función interna me va a dar 1 entonces por eso no es necesario aplicar la regla de cadena porque vamos a llegar al mismo donde si se logra digamos ver la diferencia incluso su aplicabilidad ya es en función de este tipo por ejemplo vamos a colocar esta misma función pero le vamos a le vamos a poner ahí algunos detalles como por ejemplo ahora no se va a llamar 3x cuadrados sino que 3 le vamos por aquí x cuadrado más 1 y todo esto elevado al cubo observen pueden ver la diferencia o sea también hay una función interna la función externa es 3 elevado a una función al cubo y la función interna es x cuadrado más 1 en el caso anterior la función interna es x y si derivaba me a 1 por eso les digo que a mí no me afectaba en la primera función pero en la segunda aquí estamos hablando de otra situación que tenemos que hacer primero si nos vamos a la regla de la cadena que lo voy a marcar acá vamos a derivar miren la función externa luego vamos a derivar la función interna entonces amos eso en este momento nos quedaría la siguiente forma derivamos la función externa la función externa es esta exponente va a pasar a un va a pasar como base del exponente y va a quedar 3 por 3 observen no estoy tocando la función interna lo voy a copiar tal y como está ahí aquí el cuadrado más 1 y al 3 acuérdense le voy a restar la unidad aquí solamente hemos hecho una parte alguien me dirá y ahí y con eso ya terminamos no según la regla de la cadena yo debo también derivar miren la función interna que es x cuadramos entonces vamos a derivar vamos a ver o quizás pero vamos a borrar a la idea de esto es que quede claro quizás vamos a colocarlo tal y como dice la propiedad cual propiedad de la que mencionamos en un inicio esta que he marcado en verde vamos dice que la miren la derivada de la función externa por la de la función interna entonces hagamos eso acá sería la derivada de la función externa que sería 3 por x cuadrado más 1 al cubo esto no tiene que ir acá esto es la función externa vamos a poner aquí el la comilla que indica que vamos a derivar esto por la derivada interna de la función interna cual es la función interna es x cuadrado más 1 y eso lo vamos a aplicar deriva aquí entonces ahora sí ya terminamos vamos a ver si aplicamos la derivada a todo esto este 3 va a pasar a multiplicar este 3 porque el exponente pasa como una base nos quedaría 3 por 3 por x cuadrado más 1 y al 3 le vamos a quitar una unidad 3 menos 1 por y ahora va la derivada de la función interna que en este caso sería la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0 ya tenemos casi finalizado todo esto como nos quedaría aquí nos quedaría 6 miren 6 factor de x cuadrado más 1 al cuadrado multiplicado por 2x 2x aquí está 2x luego el 2 vamos a multiplicarlo al 6 nos va a quedar vamos a borrar acá que aquí me equivoqué 3 igual a 12 x factor de x cuadrado más 1 al cuadrado hasta este momento ya hemos resuelto digámoslo así la derivada de la función que no lo noto aquí vamos a poner acá f' de aquí incluso podríamos continuar me diría mire y eso no lo podemos resolver porque es el cuadrado de un binomio si se puede incluso lo podríamos resolver para para que quede completo pero la base estaría acá si ya queremos darle continuidad y resolverlo este de manera completa nos quedaría esto igual a esto lo vamos a hacer ya como valor agregado 12x multiplicado por el cuadrado del binomio el cuadrado del binomio se acuerdan que es el cuadrado del primero que quedaría entonces x cuarta más dos veces el primero por el segundo o sea 2x cuadrado más el cuadrado del segundo que sería el cuadrado de 1 es 1 más 1 y luego este 12x va a pasar a multiplicar a cada uno de ellos quedaría 12x quinta más 24x cubo más 12x y con eso pues ahora sí ya está terminado esto ojo esto es extra el ejercicio pudo haber terminado hasta acá aclarándolo puede haber llegado hasta acá esto ya si es necesario operarlo llegaron a desarrollarlo todas las operaciones que se pueden hacer pues llegaríamos a este caso pero no es necesario así que de mi parte espero que me hayan comprendido ven que es un caso sencillo así de simple como decimos siempre cuando desarrollamos este tipo de situaciones espero me hayan comprendido pudieron observar que cuando se analizan funciones en el caso de la regla de cadena hay que analizarlo desde su componente externo y su componente interno bueno es la forma en como yo lo lo defino en realidad es una subfunción dentro de una función podemos tener una cadena de ese tipo y lo que lo que hay que hacerle seguimiento es nosotros evaluamos la función externamente la derivamos y luego vemos la función internamente y la derivamos esa es la forma o el tratado a lo que nosotros conocemos como regla de la cadena así que si les gusta el video por favor no olviden suscribirse compartirlo darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que hacemos semana a semana y exclusivamente los días viernes en lo que es la asesoría educativa en temas de matemática y de la física acuérdense ustedes pueden escribir en la caja de comentarios también si desean que desarrollemos algún tema en concreto un ejercicio que a ustedes no le hayan entrado entonces nosotros lo podemos analizar y con gusto lo vamos a desarrollar y eso es lo que queremos llegar a volvernos asesores de ustedes en aquellas cosas que se les hacen difíciles así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video en un próximo video un próximo video Gracias.